Pavel Muñoz, alcalde de Quito, entregó las obras de remodelación de la Escuela Fiscal Enrique Ponce Gangotena en Itulcachi, una comunidad del relleno sanitario de Linga. Las obras benefician a 250 niños que estudian en ese establecimiento. La inversión realizada es de 131 mil dólares. El financiamiento de esta obra proviene del Convenio de Transferencia Directa de Recursos Públicos No Reembolsables del Fondo de Compensación realizado entre Emi Girs y el Comité Barreal de Itulcachi. Darle relevancia al hecho de que estemos inaugurando con fondos de compensación esta infraestructura, que me parece muy importante. Lo decía y ustedes saben que el paso del tiempo, no sé qué está pasando, los tiempos modernos suelen decir algunos que hacen o literatura o filosofía, cada vez es como que pasan más rápido, ¿no es cierto? Y este que fue el que nos generó mucha incomodidad, el relleno sanitario, porque hoy tenemos un relleno sanitario, pero quiero decirles que estamos avanzando a un complejo sanitario, que son dos cosas distintas, nos generó incomodidad, nos generó mal olor, nos generó seguramente incluso partículas de viento que nos podrían incluso afectar nuestra salud. Y ha sido con el paso del tiempo a veces bien manejado, a veces mal manejado. Jorge Pineda, presidente de la comunidad, agradeció al alcalde de Quito y le invitó a mantenerse cercano con las comunidades. Hoy la inauguración de la remodelación en la escuelita tiene tradición, tiene historia. 60 años ha estado dando servicio, digamos, a nuestras comunidades con la educación. Es hecho con los fondos de compensación de parte de Lenguir, prácticamente es parte del municipio, por eso se invitó al señor alcalde a que vea que nosotros como comunidad invertimos en educación y que está lo mejor invertido. Para Última Hora Ecuador, Esteban Fernández.